El alcalde de San Juan de Alicante, Santiago Román, ha presentado junto al Edil de Cultura, David Aracil, la nueva programación cultural de este verano que se va a desarrollar en el municipio durante los meses de julio y agosto. Durante su intervención, Román ha destacado la amplia variedad de actividades previstas, destinadas a todos los públicos, con el objetivo de acercar la cultura a grandes y pequeños. Vamos a tener cine, vamos a tener teatro, vamos a tener música, además de muchas actividades y concursos, con lo cual creo que este verano todo aquel que quiera se va a entretener, se lo va a pasar muy bien en San Juan y es el objetivo desde la Concejalía de Cultura, desde el propio ayuntamiento, de la oferta cultural que lanzamos hoy desde aquí. El responsable del área, David Aracil, ha hecho balance sobre las actividades culturales realizadas hasta ahora, que han supuesto un verdadero éxito de participación, con una afluencia acumulada que ronda los 30.000 asistentes. Con lo cual, en números totales, en estos primeros seis meses del año, podemos decir que hemos tenido un alcance en torno a 30.000 personas en las actividades culturales que hemos desarrollado, tanto aquí dentro como al aire libre, en diferentes puntos del municipio. Lo cual, bueno, es un buen punto de arranque para ahora seguir en lo que es el verano, que como todo lo bueno, finaliza una parte, que es los espectáculos en el interior. En este mes de julio todavía tendremos alguno, pero ya plenamente julio y agosto, fundamentalmente el 80% serán en la calle. Aracil ha detallado algunas de las actividades previstas, que incluyen, entre otras, actuaciones musicales, un festival de jazz y rutas teatralizadas, enmarcadas dentro de las celebraciones del aniversario de la fundación del municipio. En concreto van a ser seis conciertos. Tendremos tres conciertos de música a la plaza, como he dicho, el festival de jazz, que tendrá diez actuaciones en la Torre Ansaldo, y dos que serán gratuitas, que se celebrarán aquí en la Plaza José Carreras. Tendremos como novedad, aprovechando que estamos celebrando ese 245 aniversario, tres días, tres primeros viernes del mes de agosto, en los que tendremos una ruta teatralizada para explicar o para recrear, y también explicar lo que fue la historia de San Juan, desde que surgió con ese pasado árabe hasta prácticamente los finales del siglo XX. Completan el programa cultural Monólogos de Humor, el ciclo de actuaciones a la yum de la yuna y la noche en vela, que este año se amplía hasta la Rambla y que contará con la participación de los hosteleros. Sin duda, un amplio abanico de actividades culturales que vienen a complementar y enriquecer la oferta turística de San Juan de Alicante de cara a la temporada estival.